La presidenta de la Cruz Roja en esta ciudad de Olanchito, licenciada Patricia Meléndez, se refiere a las actividades realizadas por esta noble institución, entre ellas la captación de jóvenes para formar parte de la misma y las capacitaciones que se han estado llevando a cabo en los últimos días. Casualmente este domingo tenemos una campaña de captación de voluntarios y aprovecho estos medios para invitarles a los jóvenes, a las no tan jóvenes como yo, y a los niños también, porque el voluntario de Cruz Roja comienza desde cinco años en adelante. De ahí no hay una edad estipulada, simplemente se van organizando los diferentes grupos y luego se capacitan, se van educando sobre lo que es Cruz Roja Hondureña y basado en los siete principios y de ahí para allá comienza la gran gestión de amor, que Cruz Roja somos todos, así que ustedes también invitados. Hablando de gestión y de otro tipo de actividades, vemos tanta dinámica en este nuevo grupo de la Cruz Roja, ¿han recibido muchas capacitaciones? ¿A qué se debe? ¿Cuál es el tema o los temas a tratar en esas mismas capacitaciones que han recibido? Ahorita los cursos que se han recibido es sobre autocuidado, cómo cuidarnos y cómo reaccionar ante la pandemia, ante lo que está sucediendo. Ustedes saben que física y emocionalmente estamos abatidos por la misma, ¿verdad? Eso, por un lado. Y lo otro ha sido sobre cómo organizarnos en cuanto a consejo, sobre cómo hacer planes de negocio para hacer un consejo municipal autosostenible. Esos son los cursos. Ahorita para el domingo, después del domingo, tenemos el CBI y género e inclusión, que son dos cursos muy importantes, por eso primero la captación y luego estos dos cursos para que cada quien conozca los lineamientos de Cruz Roja y luego se ubique en cada uno de los organismos a los cuales quiere pertenecer. Simplemente ninguno en aspecto general, pero si usted, por ejemplo, o yo, tenemos un problema con la justicia, no podemos pertenecer a Cruz Roja. Para comenzar, ¿verdad? Tenemos que tener una reputación clara. Un don de servicio. Un don de servicio y sobre todo el voluntariado, porque en Cruz Roja no vamos a percibir nada más que lo que nos dan como cursos para crecimiento y lo que nosotros damos después de este curso, la respuesta que nosotros damos a la comunidad, porque es hacia los más vulnerables. La exposición de imágenes es de Erick Francisco Llanes. Yo soy Carlos Javier Espinosa. Regresamos a Estudios Centrales.